Sos eterno como el vino, ¿no? Cuanto más añejo, mejor calidad, pero fuera de la chanza. Fuiste la figura del partido por cómo luchaste, cómo rendiste. Si bien, el que tengo acá atrás mío también hizo un buen partido. A pesar de un empate, después de una vuelta de muchos años, el rival también jugó, hizo mucho para tratar de ganar y no se lo pudo llevar la victoria. Un empate con Sabol Agri Dulce, ¿no? Sí, yo creo que también es un empate muy importante, porque era el debut del área azul. El debut con muchos compañeros que quizá no tenían algún partido de este tipo de campeonato, pero demostraron que están a la altura y que hay un muy buen nivel. Yo en lo personal me sentí muy cómodo, un grupo que me hace sentir, te contagia el correr, el jugar. Entonces, la verdad que creo que dentro de la cancha nos sentimos todos muy cómodos. Se notaron mejoras de un primer tiempo, que si bien se sufrió un poco, al segundo se pudo llegar más al aire, se pudo tener más situaciones. Sí, yo creo que el Corpo Técnico viene trabajando muy bien y hizo hincapié muy claro en lo que habíamos fallado un poquito. Creo que pusimos un poquito de presión ahí en esas cositas. Y bueno, en el segundo tiempo aguantamos bien, intentamos que no tuvieran pelotas claras. Si bien ellos son una gran selección, nos metían mucha gente arriba, pero bueno, supimos aguantar la volteada. Y bueno, como decía, un punto agridulce. Creo que es un punto, sí, agridulce, pero importante para agarrar confianza al grupo. Ahora se viene un equipo que no va a ser totalmente distinto a la propuesta de San José de Capital que saliera a proponer, que es un equipo de acción y respuesta. Ahí van a tener que asumir el rol protagónico del partido. ¿Cómo crees que le va a sentar a Colbeño? Yo creo que lo importante y lo que tanto el grupo trabaja y el cuerpo técnico es trabajar en línea corta. Entonces creo que moviéndonos en bloque, si bien ellos creo que van a esperar un poquito y van a salir a jugar largo de contra, hoy por momento se dio así el partido, donde nos metían pelotas a la espalda de los laterales y fue donde sufrimos un poquito. Creo que con un punto es importante sumar y es muy importante corregir también. Así que creo que viendo al rival como lo va a jugar, vamos a trabajar para contrarrestar el juego de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.